Hola chicos, muy buenas tardes estamos aquí en el curso de química y el tema que hoy vamos a estudiar es el tema número 4, estado gaseoso vamos a ver el comportamiento de los gases ahora pues que está de moda bueno, no exactamente de moda pero debido a esta pandemia, todos queremos comprar oxígeno y los balones de gas, entonces el oxígeno es un gas, el oxígeno pues es un gas y bueno pues están encerrados o no, están ciertos, en ciertos balones entonces vamos a estudiar el comportamiento de los gases, entonces leamos en primer lugar chicos la característica de los gases, ok, que pasa con los gases, dicen mira el estado gaseoso es el tercer estado de agregación molecular, los otros son el sol y el líquido, claro, muy bien, no, entre sus características principales tenemos las siguientes energía cinética alta, claro chicos, miren los gases, las moléculas se mueven jóvenes a grandes velocidades, no, ves se mueven a grandes velocidades, que se mueve bastante, no, por eso dicen alta energía cinética, ya, debido a que sus moléculas se desplazan a velocidades considerablemente grandes, son compresibles, claro, porque son compresibles, voy a agrandar un poquito para poder ver esto, mira son compresibles, ¿por qué? porque lo podemos en este caso comprimir, pero ¿por qué lo podemos comprimir? porque hay espacios vacíos entre ellos, mira, en esto mira, a las moléculas les gusta estar separadas, entonces hay espacios vacíos y como hay espacios vacíos entonces ustedes lo pueden comprimir y aminorar el espacio de distanciamiento, ¿no? ¿ves? expansibilidad, si la presión disminuye, el gas se puede expandir, claro, ¿no? si la presión disminuye, si no hay esta presión entonces ¿qué pasa con el gas? ¿no? se comienza a aumentar su volumen, ¿ya? difusión, bueno, pasa de un medio hacia otro, ¿no? el gas, ¿no? es capaz de pasar de un medio hacia otro, ¿no? alta entropía es un estado con alto grado de desorden molecular, claro, ¿no? es un movimiento caótico prácticamente tiene un gas, ¿no? lo que no ves que las moléculas, chicos, están que se mueven en diferente, por acá, por acá se mueven vacíos, como en zigzag así tan que se mueven, ¿no? rebotan y eso, por eso se dice que tiene una alta entropía o alto grado de desorden molecular, ¿ok? es movimiento caótico, ¿ves? movimiento caótico ahora, una vez que ya sabemos cómo se comporta, pues, el gas, vamos a las variables de estado, ¿profe? ¿y qué es esto? ahora veamos, muchachos, las variables de estado, ¿ok? es justamente su nombre se llama variable porque van a variar van a cambiar, el gas va a estar sujeto a a tres variables de estado, mira, te las voy presentando, ¿ya? va a estar sujeto a la presión, al volumen y a la temperatura, en base a esto nosotros podemos alterar el comportamiento del gas, ¿ya? lo podemos volver incluso hasta líquido, lo podemos volver, ¿no? variando la presión, el volumen y la temperatura, muchachos, ¿ya, chicos? entonces son tres nomás, ahí está, volumen presión y supongo que en la siguiente página debe estar, pues, la temperatura, ¿se dan cuenta? listo, muchachos entonces hablemos a cada una acerca de ella, ¿qué cosa es el volumen? bueno, el volumen es el recipiente, ¿no? es igual al recipiente que contiene al dicho gas, ¿no? a mí lo que me interesa, chicos, acá son las unidades, ¿ya? las unidades mira, puede estar en metros cúbicos, en litros, centímetros cúbicos, mililitros, pie cúbicos, ¿está bien? pero generalmente ustedes lo van a trabajar en litros, centímetros cúbicos, mililitros, ¿está bien? y aquí están algunas, eh, algunas equivalencias un litro, te guardas un litro de gas, o sea, por ejemplo, te equivale a mil centímetros cúbicos o lo que es igual a mil mililitros, de aquí llego a la siguiente conclusión, mira, de estos dos, mira, mil centímetros cúbicos es igual a mil mililitros, ¿ya? entonces, un centímetro cúbico también es igual a, ¿quién, chicos? a un mililitro, lo vas anotando, por favor, ¿ya? ya, listo, entonces, muy importante, esto también, chicos, es muy importante, que un litro es igual a estas dos equivalencias, ¿ya? por favor, esto, no voy a trabajar con esto, ¿ya? la presión, la presión es la fuerza, pues, ¿no? de los choques, eh, que tienen, pues, las moléculas con la pared del recipiente que lo contiene, entonces, a eso nosotros le llamamos la, la presión, pero a mí lo que me interesa, joven, son las unidades, ¿ok? porque cuando yo lea, tengo que saber, eh, qué datos me están entregando, si es presión, volumen o temperatura, vamos a ver las unidades de la presión en la siguiente página, aquí, chicos, tenemos, mira, bueno, ni tanto, no me interesa esto, chicos, ya, la presión, fuerza entre área, a mí lo que me interesa son esto, ya, miren, mejor te coloco por aquí, ya, las unidades con las que nosotros vamos a trabajar la presión, ¿ya, chicos? las unidades, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades? las atmósferas, ojo, ojo, repito, atmósferas, ahí está, milímetros de mercurio, oh, ves, milímetro de mercurio, eh, también tenemos Torricelli, Torricelli, y su simbología es Tor, así, eh, pero por si acaso, algunas equivalencias, miren, chicos, o sea, una equivalencia, mira, una atmósfera, te equivale a cuánto? a setecientos sesenta milímetros de mercurio, ¿ok? o también te equivale a setecientos sesenta Torricelli, ¿ya, chicos? generalmente trabajamos con esto, no más, chicos, ¿ya? trabajamos con esto, nada más, ¿ya? acuérdense de esto y con eso es suficiente, ¿ya? pero acá, mira, te doy también otros tipos de unidades, mira, ¿ves? no, ¿ves? una atmósfera te equivale a cuánto? setecientos sesenta milímetros de mercurio, setecientos sesenta Torricelli, eh, ciento uno coma tres kilopascal, también está en kilopascal, también, ¿no? que a veces también, jóvenes, comúnmente, eh, una atmósfera también es diez a las cinco pascales, ¿ya? para fines preuniversitarios, ¿ya? diez a las cinco pascales, ¿no? y no lo ponen esta a veces, ¿no? ¿no? diez a las cinco pascales, también, mucho cuidado con esto, o también, eh, cien kilopascales, ¿ya? que es lo mismo, ya, entonces, todos estos son igualitos, ya, son equivalentes, chicos, ¿ya? bueno, entonces, no te olvides, mira las unidades de la presión, ¿ya? y ahora, la última, la última variable de estado, que sería, chicos, la temperatura, ¿ok? bueno, la temperatura te lo, eh, es este, el grado de agitación molecular, ¿no? esto que lo hemos visto ya anteriormente, chicos, en, bueno, el, este año, no me acuerdo, el año pasado, jóvenes, vimos, habíamos hablado de la temperatura, la temperatura, las unidades con las que vamos a trabajar, chicos, es en grados Celsius, ¿ok? y en grados Kelvin, generalmente vamos a trabajar con esas temperaturas, pero, eh, si ustedes quieren, por ejemplo, una conversión, ¿no? porque, eh, las fórmulas que yo te voy a mostrar a continuación, chicos, miren, las fórmulas que yo te voy a mostrar a continuación, eh, forma, eh, bueno, funcionan con los grados Kelvin, que es la unidad en el sistema internacional de la temperatura, entonces, mira, supongamos, mira, que yo te doy una temperatura en grados Celsius, mira, por ejemplo, te doy 27 grados Celsius, ¿está bien? y tú lo necesitas a grados Kelvin, que lo comúnmente que vas a hacer, bueno, entonces, ¿qué haces? a este valor, chicos, le sumas 273, nada más, ¿cómo, cómo? le sumamos 273, nada más, bueno, 27 más 273, ¿cuánto viene a ser esto, chicos, ah? 300, ¿no? muy bien, 300, y ya está convertido a Kelvin, 300 Kelvin, ¿te acuenta? jóvenes, acá veamos, mira, supongamos que tenemos una temperatura, a ver, se me ocurre de, eh, 227 grados Celsius, ¿no? ya bueno, entonces, chicos, ¿qué hacemos a ver? profesor, yo quiero esto, profesor, lo quiero a grados Kelvin, ya, entonces, acá, ¿qué vas a hacer? sumarle 273, ¿ves? y ya lo tienes en Kelvin, 227 más 273, te da ¿cuánto, chicos? 500 Kelvin, listo, ya está, ya está convertido, pero fue una preguntita, y si me lo dan en Kelvin y yo quiero convertirlo a Celsius, o sea, queremos ir para acá, ah, entonces, a Kelvin le restas, pues, 273, ¿no? bueno, chicos, ¿ves? y lo conviertes a grados Celsius, ¿ya? es una forma práctica, chicos, ¿ya? una forma, apunta eso, por favor, también, estarás apuntando, ¿ya? el gas ideal, bueno, estos jóvenes, hay que considerar, ¿no? lo que vamos a trabajar, eh, bueno, las fórmulas que vienen a continuación, ¿no? van a ser para gases ideales, ¿no? bueno, vamos a ver algunas características, es un modelo especial de gas, al que se le han hecho algunas restricciones a su comportamiento real, claro, una es un gas ideal y otra cosa son gases reales, lo que tenemos en la vida cotidiana, son gases reales, entonces, eh, bueno, esto es un gas ideal, ¿no? hay que tener ciertas consideraciones, por eso se lanza, ¿no? la teoría cinética molecular de los gases ideales, ¿no? bueno, describe sus características, ¿qué dice? entre sus moléculas no se consideran fuerzas de interacción molecular, no hay repulsión, ni hay atracción, ¿no? pero esto no es correcto en un gas real, pues, ¿no? no, pero, bueno, aquí hay que considerar, las moléculas poseen masas puntuales, es decir, que no se consideran su volumen molécula, o sea, este, tienen masa, pero no volumen, ¿no? eh, tienen masa, pero no volumen, algo así es, ¿ya? la energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, bueno, acá está, Jones, esto de acá, ¿no? bueno, que no, son conceptos que ustedes, Jones, también ya, eh, como, eh, hay que leer prácticamente esto, no me, no me quiero meter mucho a esta parte de aquí, ¿ya? vamos directo, Jones, a la ecuación general de los gases ideales, que es lo que vamos a trabajar, ¿ya? ahora sí, ahora sí, mira, vamos con esto, chicos, ecuación general de los gases ideales, ¿ya? ¿cuáles son las variables de estado, chicos? ¿cuáles eran las variables de estado? ¿cuáles eran las variables de estado, chicos? muy bien, era la presión, a ver, a ver, la presión, muy bien, ¿qué más, qué más, qué más? el volumen, ¿qué más, qué más, qué más? y la temperatura, ¿o qué ves? eso era, ¿y qué pasa con esto? ya, miren, eh, nosotros, eh, vamos a alterar, por eso se le llamaba variables, porque voy a variar estos, ¿ok? voy a variar, mira, acá tenemos un gas, ¿ok? aquí está el gas, pero ojo que el gas, eh, no se va a dejar escapar, así que, este, lo que voy a tener acá es una masa de gas, ¿no? acá va a haber una masa de gas, y lo que yo voy a hacer, jóvenes, alterar, alterar simplemente la presión, el volumen y la temperatura, pero la masa del gas sigue intacta, o sea, no es que se haya escapado, ni he introducido gas, no, no, por eso, jóvenes, se dice que la masa del gas es constante, esto de acá se le llama, es un proceso isomásico, ¿ok? la masa es constante, isomásico, entonces lo que yo voy a hacer, mira, por ejemplo, aumento la presión, ahora, mira, tengo una presión 2, pero ¿qué pasó con el volumen? profe, se achicó, profe, se achicó, pues entonces habrá otro volumen, y de repente, por ahí, jóvenes, voy a cambiar la temperatura también, ¿te das cuenta? cambio la temperatura, bueno, eh, cuando cambiamos la temperatura, ya hemos cambiado los tres, ¿está bien? ¿qué se cumple en este paso? miren, chicos, se cumple lo siguiente, mira, que la presión 1 por el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a ¿quién? a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2, eso se va a cumplir, chicos, ¿ok? eso se cumple, o también conocido como ¿quién? pavito 1 es igual a pavito 2, ¿ok? pavito 1 es igual a pavito 2, así nomás, ahora, tienes que leer bien el problema, lee bien el problema, y vas a colocar, mira, son 6 elementos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esos 6 elementos, 5 son datos, ¿no? y 1 va a ser tu incógnita, ¿ves? así de sencillo nomás, no te olvides, pavito 1 es igual a pavito 2, ¿quieren un ejemplo? vamos con un ejemplo, mira, vamos a ver, este ejemplo parece que está en la siguiente página, pero yo lo voy a hacer por aquí, chicos, ¿ya? yo lo hago por aquí, mira, dice, ejemplo, cierto gas ocupa 20 litros a 2 atmósferas y 127 grados celsius, ¿ok? bueno, bueno, hasta acá parece que hay un, hasta acá, hay un dato, mira, entonces vamos a poner inicio o condiciones 1, inicio, a ver, al inicio, ¿ya? y al final, ¿ok? listo, a ver, un gas ocupa 20 litros, pero 20 litros, ¿qué dato es? volumen, volumen 1, ¿ok? volumen 1, eh, 20 litros, ahí te das cuenta, ¿ves? a 2 atmósferas, a 2 atmósferas, ¿qué cosa viene a ser? presión, así que presión 1, 2 atmósferas, ¿ves? 127 grados celsius, ah, eso es temperatura, profesorcito, muy bien, pero ojo, que esta fórmula funciona con grados kelvin, o sea, la temperatura tiene que estar en grados kelvin, así que, ¿qué vamos a hacer, chicos? para ponerlo en grados kelvin, a este valor, ¿cuánto le sumamos, muchachos? 273, ¿está bien? bueno, si le sumamos 263, ¿te da cuánto? 400, ¿no? ya listo, si no lo conviertes a kelvin, no va a funcionar la fórmula, chicos, o sea, no funciona esa expresión, ¿ya? bueno, ahora, en el estado final, dice, ¿cuál es el volumen? bueno, volumen 2, entonces, no sabemos, que ocuparía a 12 atmósferas, presión 2, 12 atmósferas, chicos, ¿ves? presión 2, a 20, y 27 grados celsius, ¿eso qué cosa viene a ser? temperatura 2, ¿ven? 27 grados celsius, pero, 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 esto de aquí tiene que estar en grados kelvin, así que le sumamos 273, si no, no funciona, chicos, no vas a poder empezar bien, bueno, 300 kelvin, listo, muchachos, ¿ves? justamente, mira, tenemos, ¿ves? 5 son datos, y 1 es incógnita, ¿ves? ¿qué, joven, ves? muy sencillo, entonces, jóvenes, ahora, aplicamos, chicos, pavito 1, es igual a, ¿quién, chicos? a pavito 2, ¿ok? bueno, jóvenes, ahora sí, reemplazamos, por favor, la presión 1, ¿cuánto sería la presión 1? sería 2, ya lo reemplazamos así, porque son las mismas unidades, así que se va a eliminar, volumen 1, ¿cuánto es? 20, bueno, si el volumen 1 está en litros, el volumen 2 también te va a dar en litros, o sea, la temperatura 1 es que está en kelvin, también 400 kelvin, la presión 2 es 12 atmósferas, tienen que estar en las mismas unidades, chicos, ¿ves? la presión, el volumen, todo tiene que estar en las mismas unidades, ¿ya? el volumen 2 es lo que tú quieres calcular, y la temperatura 2 es de 300 kelvin, ¿ya, jóvenes? ahora sí, jóvenes, vamos a simplificar, mira, 2 bolitas abajo tienen ambos, ¿está bien? ¿qué más tenemos? mira, tercia 1, tercia 4, ¿está bien? el cuarta 1, cuarta 5, ¿está bien? te queda 2 por 5, ¿cuánto viene a ser? 2 por 5 es 10, y 10 entre 4, 2,5, y ese es el volumen 2, pero 2,5, ¿qué? 2,5, ¿qué? litros, ¿por qué? porque el volumen 1 también estaba en litros, y se acabó, muchachos, ¿ves? qué sencillo, tienes que saber, bueno, o perdón, no saber leernos, sino comprensión de lectura, comprensión de lectura, y mucho manda las unidades, pues, ¿no? por eso ya te he recalcado, tienes que saber, no me va a decir, profe, 127 grados celsius es tiempo, tiempo, tiempo oye, no, pero si es abusivo, pues, ¿no? es decir que este es tiempo, ¿no? profe, 12 atmósferas es, este, masa, 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 oye, no, pues, te estoy explicándome para eso ve el video, retrocede el video, pues, en todo caso, pues, muchachos, ¿ya? y, bueno, a ver, nos salió 2,5, y acá, a ver, ¿qué dice? mira, ahí está, ¿ves? la respuesta, ¿qué, chicos? vamos a ver, mira, ahora, tenemos procesos restringidos en los procesos restringidos, chicos, nosotros vamos a, eh, a ver vamos a, eh, a tener una restricción con respecto a una de las variables otra vez, te vuelvo a repetir, ¿cuáles son las variables de estado? a ver, ¿cuáles son? la presión, el volumen y la temperatura, ¿cierto? bueno, entonces, una de ellas, una de estas tres ahora las vamos a permanecer constante, ¿ok? vamos a permanecer a constante, o sea, no va a variar o sea, la presión 1 puede ser igual a la presión 2 volumen 1 es igual a volumen 2 temperatura 1 es igual a volumen 2 a temperatura 2, perdón, ¿no? entonces, de acuerdo a eso, mira, tenemos el primer proceso el proceso isotérmico ¿qué pasa? la temperatura es constante ¿qué se debe cumplir? que temperatura 1 es igual a quién? a temperatura 2, ¿ves? profe, ¿y qué se cumple, profe? ah, muy sencillo, mira, ve si nosotros sabemos que pavito 1 es igual a pavito 2 mira, pavito 1 es igual a quién, chicos, a pavito 2, ¿cierto? listo, entonces, como la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 ¿ves? se cancela, ¿cierto? ¿y qué te queda? te queda que pavo 1 es igual a pavo 2 ¿ves? listo, y se acabó ¿eh? pavo 1 es igual a pavo 2 listo, se acabó, ¿ves? así de sencillo nomás, todo sale de aquí, de pavito 1 mira, ahora, el otro proceso proceso isobárico en el proceso isobárico, ¿qué pasa? la presión es constante entonces, ¿qué se tiene que cumplir? que p1 tiene que ser igual a p2 ¿ves? a ver, profe, ¿y qué me queda? bueno, hagamos, pues otra vez, mira pavito 1 es igual a quién, jóvenes, a pavito 2 pero como la presión 1 es igual a la presión 2 cancelamos, mira, a ver presión 1 con presión 2 se cancela ¿y qué nos queda, jóvenes? nos queda b1 entre t1 es igual a b2 entre t2 bt, 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 ya bt1 es igual a bt2 ¿ok? ¿está bien o no es? bt1 es igual a bt2 ¿está bien listo? y el último, mira, el último, el último ¿qué se cumple, chicos? acá, mira que el proceso es isócorro o isométrico ¿qué pasa? el volumen es constante bueno, si el volumen es constante, ¿qué se cumple? volumen 1 es igual a quién? al volumen 2 y otra vez, a ver, vamos a ver ¿qué me queda, mira? presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre volumen 2 entre temperatura 2 ¿ok? pero, 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 pero pero como el volumen 1 es igual al volumen 2 ¿ves? lo cancelamos ¿y qué te queda? te queda presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2 ¿ven, chicos? listo, jóvenes o también conocido como pato no pato así como pato buen, buen pato ¿ya? p1 entre t1 es igual a p2 entre t2 ¿ok? y ahora, profe ¿y cómo reconozco que es un proceso isotérmico isobárico, isócorro? ya es que, jóvenes, en el problema te van a decir mira, en el problema ¿qué te dicen? en un proceso isotérmico así te dicen ya, pues entonces tú tienes que estar pensando en esto pues, ¿no? o si no te dicen, ¿no? en un proceso isobárico o si no te mandan el enunciado y al final te dicen, ¿no? si es un proceso isócorro ¿ves? así te dice el problema o sea, el problema ya te conduce a qué es lo que vas a aplicar o de repente no te dice isócorro no, te dicen, ¿no? si el proceso tuvo volumen constante si es volumen constante si es isócorro, bueno o te dicen, ¿no? si la presión es constante si la presión es constante es un proceso isobárico y se tiene que cumplir esto de aquí ya, chicos entonces, por favor esto hay que apuntarlo bien bueno, jóvenes pasemos a resolver los problemitas ¿ya? a ver bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente clase la ecuación universal y pasemos aquí ¿ya? ahí está acá, mira practiquemos dice, problemita número 2 voy a hacer problemita número 2 por aquí lo hacemos vamos a ver qué es lo que te dice mira dice isotérmicamente por Dios mira, es un proceso isotérmico ¿ves? isotérmico y si es un proceso isotérmico jóvenes la temperatura es constante y si la temperatura es constante jóvenes ¿qué se cumple? pavo 1 es igual a pavo 2 entonces ¿cuántos elementos tenemos? tenemos 4 tienes que sacar P1, B1 y uno de ellos va a ser mira, dice si la presión de un gas aumenta en 20% ¿en qué porcentaje? ¡ay, ay, ay! no hemos hablado nada acerca de la densidad ¿no, chicos? a ver, a ver esto lo vamos a dejar entonces después ¿ya? a ver esto lo vamos a dejar después ¿ya? vamos a hacer la pregunta número 3 chicos chicos hacemos en este caso la pregunta número 3 ¿ya? en un proceso gaseoso la presión aumenta en un 20% ¿ya? la presión aumenta en un 20% y si su volumen disminuye en un 20% de sus valores iniciales determina el porcentaje en que aumenta o disminuye la temperatura ¡uy! esto es muy importantísimo mira esto es como razonamiento matemático pero ¿qué pasa cuando nos dicen aumenta en 20% y esas cositas? ¿ya, chicos? vamos a ver mira tenemos por aquí mira presión 1 ok volumen 1 temperatura 1 ¿está bien? y acá vamos a tener presión 2 volumen 2 y temperatura 2 mira con calma por favor dice mira la presión aumenta ¿en cuánto? en un 20% entonces tú tienes que acá cuando te digan esto aumenta en 20% saca el 20% por aquí mira 20% pero 20% ¿quién era? ¿quién era? 20% 20 sobre 100 eso te enseñó tu profe de aritmética ¿cierto? 20 a va 1 20 a va 5 entonces con un quinto te queda entonces chicos usted trabaja con un quinto mira con este 5 trabajas ¿ok? este 5 le vas a poner acá acá mira este 5 usted lo va a colocar acá pero ¿por qué? profe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mira usted le va a colocar 5p ¿está bien? ahora ¿qué pasa con esto chicos? miren aumenta dice aumenta en 20% o sea aumenta le pongo más el 20% ¿qué es? la quinta parte ¿la quinta parte ¿quién? de 5p ¿ves? qué bonito y con el que hago mira 5.5 pirín pirín ¿ves? y aumenta prácticamente ¿qué? en p así que 5p más p ¿cuánto viene ese chico? 6p ¿ves? ¿te das cuenta? mira ¿ves cómo es interesante? ahora dice su volumen disminuye también en 20% ah ahora 20% voy a hacer lo mismo y trabajo con el 5 entonces al volumen ahora ¿cuánto le voy a colocar? 5v ¿te das cuenta? 5v siempre trabajo con el denominador ahora muchachos miren por acá chicos miren a ver profe pero en este caso disminuye bueno disminuye menos disminuye en un 20% 20% es un quinto ¿de quién? de 5v justamente para no trabajar con fracciones chicos miren 5.5 pirín pirín ¿ves? ¿y cuánto nos va a quedar chicos? sería 5v menos v ¿te queda cuánto? 4v ¿está bien? bueno ¿qué te piden? determina el porcentaje en que aumenta o disminuye la temperatura ¿no? el porcentaje entonces bueno chicos vamos a ponerle la temperatura 1t y bueno no sé cuánto nos saldrá la temperatura 2 ¿está bien? pero mucho cuidado cuando a ti te piden determina el porcentaje ¿ya? este en que aumenta o disminuye entonces mira el porcentaje de que aumenta o disminuye algo en este caso te piden la temperatura es igual a quién a la temperatura final menos la temperatura inicial sobre la temperatura inicial y todo esto por el 100% ¿ok? si esto te sale positivo aumenta ¿ya? y si esto te sale negativo disminuye ¡ah suene profe! que tranca profe bueno sí pero es una de las preguntas más comunes chicos en química ¿no? y sobre todo en este tema ¿ya? voy a hacerlo por aquí a ver jóvenes vamos a hacerlo por acá con calma a ver ¿qué tal si primero encontramos la temperatura 2? profe ¿cómo vas a encontrar la temperatura 2? bueno de pavito 1 pavito 1 ¿es igual a quién? a pavito 2 porque necesito la temperatura final ya que la temperatura inicial es T reemplazo ¿cuánto es la presión 1? 5P ¿cuánto es el volumen 1? 5V ¿la temperatura 1? T ¿está bien? ¿la presión 2 ¿cuánto vale chicos? 6P volumen 2 es 4V entre la temperatura 2 que es lo que tú quieres calcular bueno chicos aquí ya mira P por V se cancela P por V se cancela ¿está bien? multiplicamos en aspa bueno si no hay nada que multiplicar bueno perdón de simplificar ¿no? así que la temperatura 2 jóvenes acá te queda 6 por 4 es 24 el 25 pasa acá a dividir y te queda 24 entre 25 T ¿está bien? listo ahora sí jóvenes reemplazo ya reemplazo y lo haré por acá a ver si creo que por acá abajo chicos ya reemplazo para encontrar el porcentaje de variación ya mira reemplazo ya para encontrar jóvenes el porcentaje de variación sería el porcentaje ¿no? de variación de la temperatura sería igual a quien ¿quién es la temperatura final chicos? la temperatura 2 así que sería 24 sobre 25 T menos la temperatura inicial que es la temperatura 1 que es T entre la temperatura inicial que es T y todo esto ¿por cuánto chicos? por el 100% ¿está bien? jóvenes ya acá te llego pero mira este 25 pasa acá y te queda 24 T menos 25 T menos 1 T o simplemente menos T ¿sobre cuánto chicos? sobre o sobre 25 sería ¿no? ya sobre 25 ¿está bien? ¿entre quién chicos? entre T y todo esto lo multiplicamos ¿por cuánto chicos? por el 100% por el 100% pero acá tenemos producto de extremos entre producto de medios mira este T está sobre 1 ¿cierto? ¿y qué aplicamos chicos? producto de extremos entre producto de medios ¿eh? bueno me queda entonces que el porcentaje de la temperatura de la variación de temperatura sería menos T ¿entre cuánto? entre 25 T ¿ves? y todo esto por el 100% chicos teresas sacamos las teresas teresas 25 A va 1 25 A va 4 ¿está bien o no? listo entonces ¿cuánto me queda chicos? me queda entonces te queda menos menos 4% listo ¿qué significa el menos? chicos ¿qué significa el menos? que disminuye ¿ya? disminuye disminuye en cuánto? en 4% así de sencillo ¿no me ves? disminuye en 4% la clave sería entonces chicos la la C la C es la C sería ¿ves? la C ese truquito no te olvides de los porcentajes ¿ya? a ver voy a hacer otro por acá chicos a ver mira voy a hacer la número 6 para no complicarnos tanto con eso realmente te asustas ¿ya? porque la número 4 es parecida a la número 3 ¿no? pero y ahorita lo voy a hacer ahorita lo sé pero mira la número 6 solamente para para no quitarte el aliento ahí no de repente te vas a asustar mira presión 1 volumen 1 ya temperatura 1 ¿está bien que dice? en un cambio de estado T1 es igual a 5T2 y bueno T1 es igual a ya te lo voy a poner presión 2 volumen 2 temperatura 2 ¿está bien? listo ya volumen 2 es igual a 4 veces P1 volumen 2 es igual a 4 veces P1 ¿no? ahí es la relación entre P1 y P2 ¿cuál es la relación entre P1 y P2? ¿no? la relación o sea la razón geométrica prácticamente bueno chicos ¿qué aplicamos? ¿qué aplicamos? pavito 1 ¿es igual a quién? a pavito 2 ¿ves? ahí está pavito 2 listos jóvenes ahora sí reemplazo por favor presión 1 que es lo que yo quiero o sea voy a encontrar una relación volumen 1 bueno le coloco volumen 1 porque volumen 2 lo voy a colocar en función de volumen 1 ¿ya? temperatura 1 es 5T2 ahí está la presión 2 es la que quiero aquí volumen 2 es 4 veces P1 y la temperatura 2 lo coloco listo chicos ahora simplificamos mira bien ping ping volumen 1 con volumen 1 teresas le sacamos las teresas ¿listo? ¿y qué nos queda chicos? o sea nos quedaría bueno que presión 1 entre presión 2 sería este 5 pasaría a multiplicar al 4 chicos ¿está bien o no? este ojo que este presión 2 estoy que lo paso a dividir acá y te quedaría 20 ¿te queda 20? ¿está bien o no? 20 listo ahí está 20 es la relación entonces la clave sería creo que esto vale 20 chicos o no sé a ver vamos a ver el libro en la siguiente página sí creo ese es 20 creo que este es 20 ah sí sí es 20 no se ve ya listo el hace bien jóvenes así de sencillo nomás aplicamos pavito 1 igual a pavito 2 y voy a hacer a ver la 7 y la 8 ya chicos ahí están miren chicos la número 7 y la número 8 chicos la pregunta número 7 a ver qué dice un gas se encuentra a una temperatura de cuánto de 27 grados Celsius si su volumen disminuye en un 20% y su presión se reduce a la cuarta parte entonces calcular la variación de temperatura otra vez otra vez chicos tenemos ningún problema bueno entonces mira tenemos la temperatura 1 es igual a 27 grados Celsius su volumen disminuye en un 20% entonces ahora te recuerda 20% un quinto cierto entonces que poníamos 5V ves es 5V bueno disminuye entonces ahí está en un quinto de quién de 5V disminuye menos entonces el volumen entonces sería mira 5.5 se cancela y te queda 4V ¿está bien o no? te queda mira 5.5 se va y te queda 5V menos V te queda 4V ves disminuye para no trabajar con fracción si su presión se reduce a la cuarta parte a la cuarta parte entonces acá le pongo 4P ahora se reduce a la cuarta parte de su presión final la cuarta parte de 4P ¿cuándo sería? P ¿cuál es la pregunta? calcular la variación de temperatura que sufre en grados Celsius bueno en grados Celsius chicos bueno entonces temperatura 2 ya bueno entonces chicos si quieren mira lo convierten a Kelvin ya porque bueno tiene que funcionar así sería más 273 ¿no? y la temperatura te daría ¿cuánto chicos? a 300 Kelvin ¿no? bueno entonces la temperatura que yo voy a encontrar aquí sería también como es en Kelvin ¿está bien? en Kelvin bueno entonces a ver aplicamos pavito 1 ¿ya? es igual a 5 chicos a pavito 2 pavito 1 es igual a pavito 2 ahora si reemplazo ¿cuánto es la presión 1? sería 4P el volumen 1 ¿cuánto viene a ser? 5V la temperatura 1 ¿cuánto es? 300 ¿ok? listo la presión 2 es P el volumen 2 es 4V y la temperatura 2 que es lo que quiero calcular bueno simplificamos chicos P con V se va P por V se cancela ¿está bien? un 4 con un 4 también con S va multiplicamos en aspa mira quinta 1 quinta 60 y la temperatura 2 chicos sería de 60 Kelvin ¿ah? sí, 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 sí 60 Kelvin ¿está bien o no? 60 Kelvin chicos bueno acá lo he colocado entonces bueno sería 60 Kelvin ¿no? ahora si lo queremos convertir por ejemplo a este a a grado Celsius porque te piden la variación en grado Celsius ¿cierto? ¿no? sería hay que restarle menos 273 ¿está bien chicos? ¿no? bueno le restamos pues está bien todo está bien a ver algo me he equivocado no, no sí, todo está bien a ver ya entonces es 60 Kelvin ¿cuánto sería esto? a ver 273 restamos menos 60 y te cuida ¿cuánto es joven? 213 ¿no? entonces sería menos 213 Kelvin bueno la variación no, perdón menos 273 grados Celsius ¿no? disculpe grados Celsius bueno ahora la variación tenemos que restar bueno tenemos que restar a ver sería entonces 27 menos menos 213 sería la variación menos 213 disculpe ¿ya? sería la variación de temperatura entonces sería este 27 más 213 ¿no? ok porque menos por menos es más y te queda 240 ¿no? varió en 240 grados Celsius ¿ya chicos? esa viene a ser bueno muchachos todo hay que aplicar simplemente pavito 1 es igual a pavito 2 por favor mucha comprensión de lectura nada más ¿ya chicos? entonces ustedes me van a ver estos problemitas son los 5 primeros de tarea domiciliaria son los 5 primeros muchachos ¿ya? que yo también les voy a ayudar a resolver no se preocupen en eso pero por favor tienen que ir avanzando esto